La fuerza del hombre reside en sus sueños, por ellos se salvará entre todas las riquezas que Dios nos dejó como ligado a los seres humanos. Existe la fuerza más poderosa, la cual llevamos innata. Esta fuerza son tus sueños, por estos es capaz de experimentar la vida, tanto lo bueno como lo malo. Con ellos puedes otorgarte felicidad o impedir tu propio crecimiento, hundiendo y provocando tu tristeza. Se nos escapó de las manos la vida, su verdadero objetivo. No captamos el instante ni la capacidad de asover esa alegría como la tierra es al agua. No dejamos florecer la alegría en nuestro corazón. Tu ser necesita ser satisfecho paulatinamente. Con acciones positivas que te colmen de dicha, que haya un contacto fluido con tu ser superior, con tu yo consciente. De esta manera, esos sueños permanecen a la espera, a través de la voluntad y a su estación perfecta y natural. Para vivir ese estado de felicidad permanente, que te lleven a un reposo mental. En la cual las actitudes creadoras, te darán el beneficio a tu existencia. Recuerda, la fuerza es esa energía vital que reside en tus sueños. Manténlos vivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!